Si te gustan las películas extrañas, un tanto fumadas, con un final que podría parecer frustrante y algo interpretativas. Amigos, bienvenidos al mundo de Obsesión. Hola, ¿qué tal? Cyber Souls y cinéfilos, yo soy Inés y ya estamos en un review más de cine en esta ocasión nos toca Obsesión. Vaya, una película muy extraña, muy interesante y vaya, yo pensé en el principio cuando salí que esta podría ser la perfecta spin-off de Matrix. Ya ven que Matrix tuvo unas películas o un DVD en su momento que se llamaba Animatrix y que venían varias historias de lo que había pasado antes y después de Matrix. ¿Cómo fue que se originó todo esto? Y nos daba respuestas a la trilogía que había hecho el señor Keanu Reeves en su momento. Bueno, pues justamente si se hubieran hecho películas de spin-off, esta le quedaría como anillo al dedo. Estas películas no están hechas con los cánones que sigue la mente cinematográfica. Se salen un poquito de este rollo, se salen de la Matrix y te muestran algo que posiblemente sea verdad y posiblemente esté solo en el mundo de las fantasías. Así que, bueno, esta interpretación ya depende de cada quien. Tenemos nada más y nada menos que al señor Matthew McConaughey, el ganador del Oscar. Salió en El Lobo de Wall Street, lo tuvimos obviamente en películas como Interestelar. Bueno, ganó en Dollar's Butter Club el Oscar. Tenemos a Annie Hathaway, que también es una ganadora del Oscar por Los Miserables. La tuvimos como la Batichica, no, no es cierto, como Gatuela, en la película de Christopher Nolan de Batman en la trilogía. Y bueno, pues también tenemos por ahí a Digimon Honson, este hombre afroamericano que lo vemos en un montón de películas, pero nunca nos acordamos de su nombre y la verdad es que está muy, muy raro. Tiene nombre de Digipokémon. Ja, I'm Enhansu. Ja, 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 algo así Digimon. Y está Jason Clarke, que la verdad me encanta este actor porque cada que lo ves lo odias como villano. Definitivamente lo odias como villano. Tiene varias facetas, también ha hecho facetas de buen hombre y todo, pero por los ojos, cómo mira y el color de sus ojos es muy extraño. Es como claro y oscuro al mismo tiempo. La verdad es que se le ven muy raros. Siempre impacta. Lo vi en la película de Mudbound, una película impresionante que le debió ganar el Oscar a La Forma del Agua en su momento, pero era una película de Netflix y no era tomada en cuenta. Y no había pasado lo de Cuarón con Roma y todo lo que sucedió en los premios Oscar, que la verdad pues ahora ya le abrió la brecha, el camino a Netflix para que pueda estar en las nominaciones siempre. Vean Mudbound, les va a encantar. Obsesión trata justamente de eso. La obsesión de un pescador que vive en una isla prácticamente paradisiaca, pero alejada de toda la sociedad. Y bueno, pues el señor tiene ganas de pescar un atún gigante. Esa obsesión cada día se vuelve más fuerte y todos los días le bombardean ideas para poderlo hacer. De repente su mundo se ve roto, se ve destruido porque llega su ex de quién sabe dónde y le dice que tiene problemas con su marido actual. Esta mujer ya había tenido un hijo con este pescador y bueno, pues por azares del destino, ahora ya no viven juntos y él ya no puede ver a su pequeño hijo. Vaya, hay una conexión muy especial entre el hijo, la mamá y el ex, el cual también vendrá a pescar porque la madre pues ha venido a hacerle una propuesta bastante indecorosa o bastante fuerte a el padre biológico de su hijo. No les estoy espoileando la trama, realmente esto sucede al inicio y también está en la sinopsis. Bueno, pues aquí empieza un triángulo amoroso bastante extraño. Empiezan a suceder cosas que rompen la realidad. Un pescador común y corriente que tenía una rutina de vida que pues tenía sus clientes que los llevaba a pescar y todo esto y de repente le llega todo esto de su pasado y al principio no sabe cómo controlarlo. No sabe incluso qué está sucediendo, qué es real, qué no es. La lucha que hay también con el bien y el mal, las decisiones que están teniendo justamente ahí en ese momento en su vida y que tiene que tomar y también las tentaciones a las cuales se va a enfrentar en cada momento que se levanta. Vaya que esto lo va a llevar a encontrar la parte existencial de su ser y preguntarse una y otra vez si está o no haciendo lo correcto e incluso pensar si todo es real o solamente una ilusión. ¿Todos saben algo? No. Bravo, 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 bravo por las actuaciones de este Matthew McConaughey. La verdad es que es un personaje o más bien es un actor que da todo en la pantalla. Lo ves, sus gestos, sabes cuando tiene un sentimiento de ira, cuando está sufriendo. En el momento que está haciendo esfuerzo incluso con la caña de pescar que se muestra muy seguido, esa parte, esa visión en donde está tratando de agarrar a este pescado gigante. Bueno, puede sentirte como si estuvieras al lado de él sufriéndolo, ¿no? Como si realmente le estuviera pasando a alguien. Y bueno, eso me gustó muchísimo. Las actuaciones, la música, cinematográficamente también te va llevando todos esos ambientes que van poniendo. Me gustaron las tomas. Hay tomas muy nuevas, muy de ciencia ficción que me gustaron. Y los colores que manejan, el filtro de color que manejan en la isla y el filtro que se maneja en la ciudad también es muy diferente. Vaya, esto da una especie de sensación de que algo no está bien, de que hay un error en la Matrix. Misteriosa, intrigante, tensa, una película que te va llevando por elementos que se repiten, patrones que vas a ver varias veces, una mujer, un gato, un viejito sentado en la misma barca. Y todo esto va a hacer que dude de su propia existencia el personaje principal. Además, hay varios personajes extraños también en la trama. Uno en específico que lo va a perseguir durante toda la película. Y al final va a revelarle algo que necesita saber. La película es existencialista. Habla de esta obsesión que seguramente todo ser humano tiene. Pero que a veces esas obsesiones están marcadas por nuestra vida. Por lo que nos está bombardeando en ese momento. Y que a lo mejor realmente no es nuestro sueño. Este personaje principal va a tratar de cambiar las reglas. Y va a tratar de cambiar incluso su obsesión. Con tal de salir de toda esa especie de hilaridad, de sueño, de Matrix o como quieras llamarlo. Me gustaría llamarla spin-off de Matrix como les dije. O una especie de Truman Show. Porque la verdad tiene mucho que ver con estas películas. En el peor de los casos tal vez con un Submerge con James McAvoy y con Alicia Vikander. En el cual el final es tan interpretativo que riega el tepache, riega la película completamente. Les dejo aquí justamente la review de esa película. Pero bueno, también esto no es para todos. Esta película no es para todos los públicos. Creo yo que si te gusta la ciencia ficción. Las cosas medio fumadonas. Y con cosas que a lo mejor podrían parecer entre fantasía y realidad. Adelante, haz las críticas a un lado, las críticas negativas. Y entra en este mundo extraño. En donde la obsesión de un hombre puede llegar a hacerlo pensar en que nada es real. Hay cosas malas definitivamente. Por ejemplo, explican demasiado al final. Demasiada explicación. Mucha información. No debieron haber hecho eso. Hay un personaje, como les decía, que dice de más, creo yo. Y a veces son cosas que uno pudo haber concatenado, hilado y armado para dar una interpretación del mismo espectador. Pero como las reglas nos las dicen, pues le quita un poquito de chiste, creo yo. Normalmente este tipo de películas choca con los conceptos de la mente. Pero si imaginas el por qué este director tomó esa decisión de hacerla. ¿Por qué quiso hacer esto? ¿Cuál fue la razón? ¿Realmente estará pensando que esto puede ser real? ¿Que esto puede suceder? ¿Este drama familiar puede suceder en la vida real? Y que te des cuenta de cosas que tenías enfrente y que finalmente, pues, estabas encapsulado y no podías darte cuenta. No puedo decir más. No puedo decir más porque revelaría la trama. Para muchos irá al sexto de las películas incomprendidas. Un tanto underground o tal vez incluso para las que en el futuro son tomadas como joyitas. Que en su momento no pegan tanto, pero que después ya son valoradas de una manera muy, pero muy diferente. Fumada, frustrante para algunos e interpretativa podría ser. Y para otros, una obra de arte que podría revelarles parte de lo que están haciendo aquí. ¿Por qué están aquí? ¿Y cuál es el meollo de su existencia? Le vamos a poner a Obsesión un 8. Un 8 cerrado. Creo yo que las actuaciones lo valen. La cinematografía. Y también creo que el guión es interesante. Pero, el final me hubiera gustado que no me revelaran tanto. Y que más bien me hubieran dado pistas de qué es lo que realmente estaba sucediendo en otra parte. En otro lugar. En otro universo. No es para todos. Definitivamente no es para todos. Pero podría ser que te ponga a pensar en la levedad del ser. Y que simplemente digas, yo solo sé que no sé nada. Si te gustó este review. Si le entendiste este review. Y si te dieron ganas de compartirlo. Hazlo por favor con tus amigos. Déjame un like por favor aquí abajito. Y también suscríbete al canal. Recuerda que ya te puedes unir. Por si quieres, pues donar algo para que pueda yo seguir haciendo estos videos. Pueda también tener todo este estudio para todos ustedes. Y podamos hacer cosas de mayor calidad. No te olvides seguirme en mis redes sociales porque hago Facebook Live saliendo justamente de la sala de cine. Para que sepas mi primera opinión. Y dejar tu comentario de alguna película parecida. Seguramente tú conoces alguna interesante que tenga que ver con todo este rollo de la existencia, la ilusión y la Matrix. Estaría padre que me la recomendaras ahí abajo. Yo soy Inés y te recuerdo que estamos haciendo gameplays de videojuegos. Andamos con Resident Evil 2 en las noches. No te pierdas los en vivo. Así es que activa la campanita también. Ahora sí, nos vemos en el próximo extraño y existencial review. Gracias. 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 Gracias.